con la frase en México no gana el que gasta más sino el candidato o candidata que conecte mejor con la ciudadanía fue como Lorenzo Córdoba presidente del Instituto Nacional Electoral INE anunció la aprobación del financiamiento público para los partidos políticos para el dos mil veintidós. Los consejeros del INE aprobaron la exorbitante cantidad de cinco mil ochocientos veintiún millones de pesos para el ejercicio presupuestal desde dos mil veintidós lo cual se divide en cinco mil quinientos cuarenta y tres millones novecientos sesenta mil doscientos cuatro pesos para actividades ordinarias permanentes ciento sesenta mil millones trescientos dieciocho ochocientos seis pesos para las actividades específicas ciento diez millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos cuatro pesos para franquicia postal y seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos para franquicia telegráfica. Se preguntará cómo se puede calcular el total de un presupuesto así pues el cálculo de la bolsa del financiamiento público anual se calcula considerando el número total de personas inscritas en el padrón electoral que son noventa y cinco millones ciento setenta mil trescientos ochenta y uno así como el sesenta y cinco por ciento del valor de la unidad de medida y actualización Puma que corresponde al cincuenta y ocho punto veinticinco pesos. Dicho monto y la forma de cálculo no está a discusión ni admite debate ni negociación alguna ya sea una autoridad o la misma cámara de diputados quien no esté de acuerdo. Pero qué necesidad de desfilfarrar esa cantidad de dinero en partidos y candidatos que lejos de representarnos sólo ven su interés personal. Recordemos que seguimos en pandemia, se cancelaron innumerables programas sociales y el tema sobre los niños de cáncer sigue siendo el que encabeza la mayor de las quejas en el país. ¿Le parece justo que la balanza sólo se incluye en un solo lado? Sobre todo tomando en cuenta que los partidos políticos no cumplen con su función. Con esa exorbitante cantidad los partidos políticos ¿Y yo sin dinero? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias soy Claudia Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!